Una jornada de información y coordinación para el simulacro de terremoto y tsunami programado para el próximo 28 de mayo se dio a efecto en la Municipalidad de Santo Domingo, la que fue coordinada por el Secretario Municipal y Encargado de Emergencias, Renzo Rojas, quien explicó los objetivos que tiene este ejercicio. Primero, la situación del terremoto, vale decir, tomar las medidas para que durante el movimiento sísmico se protejan y luego terminado el terremoto ellos tienen que saber que deben evacuar hacia zonas seguras y para eso ellos deben conocer cuál es el lugar que está designado para eso y hacerlo de manera ordenada, calmada y planificada. Y para eso estamos nosotros colaborando en esas instrucciones. Según Renzo Rojas es importante que la comunidad participe de este ejercicio, pues así se valida y cumple el objetivo para el cual ha sido programado. En la reunión del día nosotros invitamos a la comunidad en general, invitamos a administradores de edificios, invitamos a juntas de vecinos, invitamos a representantes del comercio, de cada uno de los comercios involucrados en el tema y esperamos que participe toda la comunidad, básicamente por el bien de ellos. Durante la reunión se explicaron algunas de las instrucciones que se darán el próximo 28 de mayo durante el ejercicio, disponiendo las zonas de seguridad hasta donde deberán dirigirse los evacuados. Dirigentes de las juntas de vecinos y representantes de algunas propiedades nos dejaron su impresión. Yo estaba enterado como radioaficionado que hay este simulacro, entonces faltaba la información y ver los pasos a seguir que tiene que tomar la comunidad ya que hay que estar preparado para una eventual emergencia. Y es re importante, yo creo que me encuentro bien conforme y me gustó bastante la intervención de don Renzo en esta situación. Bueno, porque uno se va más informada y un poquito más preparada en caso de que hubiera algún tsunami o terremoto. Para mí fue tremendamente práctico porque yo estoy al ladito, estoy encima del mar con los edificios, pero el punto de seguridad estoy a una cuadra, entonces la plaza de San Isabel es muy encimita. Y tenía dudas si efectivamente era el lugar de seguridad. Y ahora me queda súper claro, y como estoy tan cerca del mar, nosotros siempre hemos pensado que lo más adecuado es evacuar de inmediato. La reunión contó con la presencia de autoridades comunales, dirigentes vecinales, comercio local y administradores de edificios, entre otros, quienes pudieron resolver sus dudas respecto de este ejercicio de tsunami del próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.